Sí, algo que no lo esperaba en este momento, pero el fútbol también tiene este tipo de situaciones y sorpresas, así que bueno, ahora esperando y pensando en el partido. ¿Cuántos años en Colón ya? Yo te encontré una vez en Santa Fe que fue esportivo a jugar la Copa de Campeones de la provincia con el equipo de la Liga Local de Colón y vos estabas como coordinador, ya dirigías la reserva y estabas viendo a los chicos un ratito ahí, intercambiamos unas palabras. ¿Cuántos años hace que estás en Santa Fe ya, Ricardo? No, en Santa Fe estuve mediados de 2012 hasta mediados de 2013, que fue un año. Bueno, ahí justo ese año te vi en Santa Fe entonces. Claro, fue justo ese año y después volví ahora hace dos meses y medio que llegué de nuevo al club. No, no, no hace mucho. Es la segunda vez que el club está interesado en que yo venga a trabajar al club y bueno, ahora empezando de nuevo una buena etapa que había comenzado con reserva y ahora, bueno, se truncó por esta situación de la renuncia del técnico de primera división y la oportunidad de dirigir el próximo fin de semana. ¿En el medio estuviste en Newbels otra vez? Sí, sí, en Newbels también tuve dos periodos. Y en 2009 a fines del 2011 y después tuve parte del 2014. Parte del 2014, muy bien. Y en Newbels te tocó dirigir en primero un par de partidos, un interinato, yo recuerdo. Sí, fue un solo partido porque Sensini había renunciado y bueno, jugaba a los tres días y tuve que hacerme cargo del equipo, pero fue un partido. Después ya habían arreglado con Torrente, que fue el técnico en ese momento que empezó a dirigir en Newbels. Bien, esa fue la experiencia en Newbels. En primera división, ¿qué otro club dirigiste en categorías de AFA? ¿Almirante Brown? Estuve en Almirante Brown en la primera B y después estuve en Instituto Córdoba, ayudante de campo de Jorge Taylor. Ah. Fue una experiencia en primera. Muy bien. Estuve dirigiendo tiro federal de Rosario, pues argentino A. Así, bueno, son situaciones que uno va cambiando, va modificando en este fútbol de que hay que estar siempre preparado para tratar de dar lo mejor por el club que uno los contrataron. ¿Y cómo se cambia en la cabeza el chip? Rápido, para decir, bueno, rápido, clic, acá hay que hacer el clic, tengo que dirigir la primera de Colón, dejo dirigir a los pibes de reserva, que otra historia, digamos. Es muy distinto el cambio de la reserva a agarrar la primera que está como un fierro bien caliente, la primera de Colón. Sí, sí, en este momento es una responsabilidad importante, más que grande, para cómo es el partido clásico del fin de semana en Cancha Unión. Hace menos de un mes Colón perdió local con Unión 3 a 0, repercutió bastante ese resultado. Todo lo que es clásico a nivel profesional y en ciudades importantes, bueno, agarra una magnitud, tanto para bien o para mal, importante, bueno, y desgraciadamente Colón está en esa racha negativa de haber perdido ese clásico, más estos partidos al final que tampoco le fue bien. La verdad que no es una situación de las mejores, pero también es verdad que es un partido de fútbol y a veces hay que tener la ilusión de que el próximo fin de semana podemos dejar una mejor imagen. Claro, en el fútbol, para el jugador, para el técnico, sos héroe, pasás a ser villano rápidamente, de villano te transformás en héroe si pegás un resultado en el clásico del fin de semana, agarrás un plantel que viene golpeado en la moral, hubo pintada, la barra como siempre, cada club que pierde viene enojada. ¿Cómo lo encontraste anímicamente? ¿Cómo hay que levantarlo a este plantel de Colón? Sí, sí, seguro, bien afectado, porque el clásico que perdieron es bastante reciente, el fin de semana pasado se perdió el partido en junín, entonces emocionalmente no llegan de la mejor manera, así que bueno, trataremos de ir hablando a partir de hoy que empezamos a entrenar, consultándolo individualmente, colectivamente, y tratar de llegar al fin de semana lo mejor posible, con la ilusión intacta de dar vuelta a la imagen que viene dando el equipo. Igual no es un dato menor que este equipo de Colón tiene jugadores de experiencia como para bancar la parada en momentos difíciles, así que hay jugadores que pueden salir a poner la cara, no son todos jóvenes como alguna otra época de Colón, que a lo mejor era más complejo. Sí, 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 en eso coincido, así que bueno, veremos en qué momento llegan al sábado, la experiencia te ayuda, no te garantiza nada, pero sí te ayuda en momentos por ahí difíciles como este. Bueno, y para vos, ¿qué significa volver a dirigir en primera? ¿Es una nueva oportunidad? ¿Digámoslo tomás con tranquilidad? ¿Estás muy contento? ¿Cómo tomás esto de que surja otra chance de mostrarte en primera? En primer lugar, es una satisfacción personal. Yo del 2001 que arranqué a dirigir, primero en Primera de Cargadañá, después en Huracán de Agustín, que fue mi pueblo, bueno, después empecé a transcurrir por distintos clubes, más de todo una satisfacción personal, porque el hecho de llegar hoy a tener la posibilidad de dirigir, no sé por cuánto tiempo, porque también es una realidad, primera división lo tomo como eso, como una satisfacción personal, una lucha larga, totalmente distinta, a jugadores por ahí que tienen la posibilidad más rápida por haber tenido trascendencia como jugador, que eso hoy funciona mucho a nivel fútbol profesional. Es marketing, vende la imagen, digamos. Jugadores que han tenido una trayectoria muy buena como jugadores, terminan siendo técnicos directamente del equipo de primera, bueno, a muchos les ha ido bien, a un montón también les ha ido mal. En vez de todo el resto, técnicos que arrancamos en la liga, o arrancan en división de ascenso, se les hace todo más cuesta arriba, tenés que esperar que tenés una campaña muy buena, como para que tenés una chance más. El ejemplo de ese es Sampaoli, el laburo de la liga. Sí, sí, seguro, sí, seguro. El mejor exponente del caso Sampaoli, Sampaoli un totalmente desconocido, Lía Casillense con laburo como llegar a la elite, digamos. Sí, son contados, pero sí, eso también es una realidad. Después hay muchos entrenadores que son muy buenos, que desgraciadamente por ahí no tienen la chance, están dirigiendo en la liga, en el ascenso, y la chance no se le presenta porque no tiene, y me incluyo entre esos nombres, por ahí uno no tiene el nombre y no tiene esa posibilidad, o no tiene la espera que por ahí tiene otros entrenadores con mayor trayectoria. Bueno, vas a dirigir a un conocido aquí de la región que pasará por esportivo, que es el Colito Silva, Nicolás Silva, que tiene la familia aquí en las parejas, digamos. Sí, Silva llegó este año al club, apenas dos meses y medio que llegó a la institución, y bueno, está ahí luchándola, también un mérito, un jugador que viene del ascenso, compasado por Argentino B, Argentino A, Nacional B, y bueno, también tiene que ser una satisfacción personal estar hoy trabajando en un club mediano. Muy bien. Bueno, y para lo que es el clásico del sábado son contados los entrenamientos. ¿Qué te ha dicho la dirigencia? ¿Por cuánto agarras Colón de acá al final del torneo, como mínimo? Sí, la idea es ver, evaluar durante estos cinco partidos, hoy el club viene de un recambio importante a nivel dirigencial, arrancaron bien, y ahora esta última etapa los resultados no acompañaron, bueno, vino la decisión de que el técnico no continúa, entonces, bueno, quieren ver, a ver qué camino toman a partir del próximo torneo, entonces estos cinco partidos van a evaluar el rendimiento de los jugadores, el rendimiento del equipo, y bueno, después quedaron en tomar una decisión apresurada, así que bueno, yo vine a colaborar al club, vine a trabajar, y por sobre todas las cosas, de dar lo mejor y brindarlo al máximo para que a Colón le vaya bien. Esta dirigencia que está peleando, la de Colón, para tratar de sanear el club, acomodar las cuentas, Ricardo. Es otra situación bastante complicada, todo lo que tiene que ver con lo económico, se agrega lo deportivo, y bueno, están ahí buscando las alternativas como para tratar de acomodar la finanza del club. Mucha suerte, Ricardo, la gente de la región está muy contento con esto de que te ha tocado la chance por aquí, por las parejas, nos ha dirigido, pero ha sonado muchas veces su nombre, y bueno, de haber tratado y haber charlado en distintas canchas y demás, lo sabemos, un gran tipo y un gran conocedor del fútbol, así que le mandamos un abrazo, y mucha suerte. Bueno, te agradezco mucho, Cristian, y seguramente un saludo muy grande a todos los oyentes. Sé que hay gente, Bustincia, que te escucha, la gente, Bustincia, que te tiene ahí arriba, sos un ídolo para ellos, debes estar, ¿eh? No, no es para tanto. Eh, pero te quieren un montón, digamos, ahí en el pueblo, ¿eh? Joansen, digamos, Ricardo es un ídolo para ellos. Ah, no, es una persona más en el pueblo, agradecido al pueblo, agradecido al club, que convivo constantemente, mi señora da clase en el pueblo, mis hijos van a la escuela en Bustincia, o sea, que uno tiene la esencia ahí, y bueno, orgulloso de vivir en ese pueblo, y también agradecido a toda la región, porque normalmente los fines de semana siempre voy a ver partidos de la liga, y bueno, me encuentro con muchísima gente conocida constantemente, y por suerte tengo buena relación con todos los clubes de la liga. ¡Gracias!